Se trata de un plan de abordaje para combatir la modalidad de préstamos gota a gota, con planes que facilitarán el acceso a créditos formales en condiciones accesibles para la población vulnerable y enviar un mensaje sobre los riesgos asociados al financiamiento informal extorsivo. El plan cuenta con una declaratoria de interés público de estas acciones en beneficio de la sociedad. La importancia de este plan y del trabajo coordinado para combatir a un financiamiento informal, donde están presentes tasas de interés. Por las nubes y condiciones que atentan inclusive contra la seguridad, la integridad física, la libertad patrimonial y el adecuado desarrollo de las actividades personales, familiares y comerciales de quienes se recurren al gota a gota. Una de las entidades que participan es el Banco Popular. En el caso del Banco Popular, el nombre que se le ha dado al producto se llama prestamito popular. Es un crédito que se da a cinco años plazo. Los montos a solicitar van desde los 100 mil colones como monto mínimo hasta los 650 mil colones como monto máximo. Es un producto que está dirigido específicamente para personas físicas, asalariados, sector público o privado, inclusive pensionados y también para personas de ingresos propios. El plazo del crédito es de cinco años con la opción de que usted pueda cancelar de manera anticipada sin que tenga ninguna penalización. Pues la tasa de interés sí varía un poco con respecto a lo que comúnmente venimos trabajando, pero si comparamos lo que se está cobrando con respecto a lo que se cobra, por ejemplo en estos sistemas gota a gota en la calle, la diferencia es abismal. Entonces por ahí la accesibilidad y la facilidad de que el cliente pueda ser asesorado, que se pueda acercar y ser asesorado y de esta manera pueda acceder a este tipo de fondos. Las personas que no son asalariadas también están contempladas dentro de este plan de abordaje, desde la perspectiva del sector financiero contra la modalidad de préstamos gota a gota. Para el caso de las personas de ingresos propios que llamamos nosotros a nivel financiero, inclusive que pertenecen al sector informal de industria, comercio, servicios, la parte agropecuaria, pueden acceder a estos fondos siempre y cuando se demuestra que tiene más de un año de estar en la actividad económica y una serie de requisitos que ahí se le van a estar solicitando y que se tienen que presentar para poder acceder a este financiamiento. Esperamos que el efecto directo que se dé en la población sea bastante positivo, diferentes alternativas, diferentes canales que se están ofreciendo para que el cliente pueda accesar. En el caso del Banco Popular los invitamos no solo a visitar las oficinas, sino visitando la página web transaccional www.bancopopular.fi.cr. Ahí en la parte inicial de la página hay un link donde se carga el formulario, es automático y alrededor de una semana, una semana y media se le está dando respuesta al cliente. Esta opción ya está disponible y se espera una buena recepción de la clientela y sobre todo el beneficio para la población.